Hola, siguiendo la propuesta de mi amigo Jesús del canal Ja Madrid Oudor y de Coral del canal Coral al Natural, os traigo este vídeo sobre primeros auxilios. Es un vídeo muy breve donde explico algunas cosas y os enseño la configuración de un botiquín, así que espero que os guste y os animo a participar. Os dejo con el vídeo. Hace ya algún tiempo subí una revisión de este botiquín básico y personal. Este es el botiquín que suelo usar en todas mis salidas, ya sean de un día o de dos días. Lo único que cambia es la configuración, es decir, el contenido en función del sitio donde voy, si es más de montaña, si es de playa, si es un día, si son dos días, etcétera, etcétera. Hoy os voy a enseñar el contenido de este otro botiquín mucho más completo. Este botiquín lo suelo llevar cuando vamos un grupo grande de gente. En vez de llevar un botiquín cada uno, lo que hacemos es ponernos de acuerdo y llevar uno grande para todos. Pero antes de enseñaros el contenido de este botiquín os voy a explicar un par de cosas. Mirar. Se entiende por primeros auxilios las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado y temporal no profesional que recibe una víctima de un accidente o de una enfermedad repentina. Por eso es muy importante que no sólo llevemos un botiquín, sino también que conozcamos algunas de las técnicas. No es necesario ser médico. Tampoco se pretende que un socorrista sea médico. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es saber aplicar ciertas técnicas, técnicas sencillas para estabilizar o entre comillas asistir a la víctima hasta que vengan los equipos médicos profesionales. Es mejor antes de hacer algo que no tengamos la seguridad de que es lo correcto no hacer nada. O sea que, como siempre, lo primero es, como dice el protocolo PASS, proteger, avisar y socorrer. Luego, ya cuando vengan los equipos profesionales, pues nosotros simplemente nos retiramos y les dejamos actuar a ellos. Esto, yo a lo largo de toda mi vida nunca he tenido que llamar a asistencias profesionales porque las heridas o las incidencias que he tenido han sido las típicas. Una rocedura, una cortadura, el pincharse con una espina, clavarse una estilla, etcétera, etcétera. Cosas que un vendaje, una tirita o una aspirina lo curan. Pero, como os decía, es recomendable tener al menos unas nociones básicas sobre las cosas que nos pueden ocurrir en la montaña. Veo muchos botiquines que cargan cosas que realmente yo no he usado nunca y están más cerca de las películas de los sanitarios de combate que de una salida al campo a comerse una tortilla, por ejemplo. Nosotros nos vamos a quemar con el aceite o nos vamos a cortar pegando la cebolla, pero no vamos a tener una herida de bala ni nos van a clavar un cuchillo ni cosas así. Por eso que hay que ser realista y llevar en el botiquín lo que sepamos usar. Para ello, como os decía, es conveniente tener ciertos conocimientos. Estos conocimientos los podemos adquirir o bien con este tipo de libros o en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, es muy frecuente que a la hora de sacarse el permiso de conducir o en las empresas nos den algún curso de primeros auxilios o de socorrismo. Mirad, este libro, este primer libro que tengo aquí, hace muchos años que lo tengo, creo que es del año 79 o del año 80. Es de la editorial J.I.M.S. No sé ni siquiera si existe esta editorial ya. Es un libro que lo conseguí en la Cruz Roja. Veréis que están explicadas las, digamos, las posibles emergencias de una manera muy esquemática, muy fácil de reconocer. Precisamente por eso, porque los primeros auxilios es una primera intervención. Es una cosa inmediata y, como decía, temporal y limitado. Limitado quiere decir que no tenemos los medios ni los conocimientos para atender a la víctima. Por eso siempre hemos de recurrir a los equipos profesionales. No nos hagamos los héroes, lo que vemos en las películas, todo eso. Tenemos que avisar a equipos profesionales. Como veréis, este libro, lo que os decía, es un libro muy sencillo, muy esquemático. Incluso el tamaño lo hace que lo podamos añadir en nuestra mochila. Aunque hoy en día, con el tema de los teléfonos móviles inteligentes, podemos descargarnos algún tipo de manual o tomarnos nosotros mismos estos apuntes. Yo llevo algunas fichas guardadas en el móvil. Podéis hacer, plastificar alguna de estas fichas. Por ejemplo, pues mirad, inflamación, síntomas, causas, tratamiento, pues hacer algo parecido. Lo plastificamos y lo llevamos junto con el botiquín. Este sería uno de mis primeros libros, mi toma de contacto con el tema de socorrismo, ya os digo, allá por el año 80 o el año 79. Este sí que creo que todavía lo podéis encontrar. Es de la editorial Desnivel. No sé si valen unos 12 euros, una cosa así, estos libros. Y aquí os explica las incidencias más comunes que pueden ocurrirnos en la montaña mientras practicamos o trekking o escalada o esquí. Como os decía, son técnicas muy sencillas. Ah, mirad, aquí tengo el precio, 9 euros. Son técnicas muy sencillas que nos explican cómo proceder en caso de necesidad. Conviene, por lo menos, echarles una ojeada y así conocer estas técnicas por si algún día las tenemos que aplicar. Dicho esto, ahora sí que paso a enseñaros el contenido del botiquín. Mirad, este botiquín no tiene nada que ver con el contenido que tenía cuando lo compré, porque yo le he ido añadiendo cosas en función de mis necesidades. Y como os decía antes, cada botiquín es configurable a la persona. Si una persona necesita de una serie de medicamentos porque tiene alguna enfermedad, pues lógicamente añadirá esos medicamentos a su botiquín. Este, como veréis, está dividido en tres compartimentos. Bien, vamos pasando por cada compartimento. Lo bueno que tiene es que las cosas las podéis guardar dentro de estas bolsas, que son bolsas Zip, y están herméticamente selladas, con lo que no hay problema aunque se moje o se nos caiga el agua. Bueno, primero de todo, llevo unos guantes de látex, más que nada, por si hay alguna herida, no infectar nosotros a esta herida, o que nos infecten. Una manta térmica. Esto es una chuletita de algunos medicamentos, y esto también es otra chuletita que llevaba con la dotación que lleva el botiquín. Y aquí, esto va en la parte de aquí atrás, y dentro de la bolsa, vamos a abrirla, quedan herméticamente cerradas. Llevo un termómetro, en este caso es un termómetro de mercurio, así no voy a tener problema de que me quede sin pila, aunque creo que estos termómetros, este ya es un poco antiguo, me parece que estos de mercurio ya están prohibidos, no los encontraréis. Llevo unas bolsas de plástico, unas tijeritas, aquí llevo unos apósitos para las ampollas, con las instrucciones, este tipo de apósitos, luego también una lupa, la lupa muchas veces veréis por ahí que si lleva una lupa para hacer fuego, pues no, yo llevo una lupa para quitarnos las astillas, que es una de las cosas más frecuentes que me ocurren en la montaña, clavarse una astilla, y aunque no dependa de ello la vida, pero sí que es molesto. Luego, como no, una navaja, esta es la la Klimber, esta es fluorescente, y de un color vivo, para si se nos pierde, lógicamente tiene esta, la Klimber, lleva una hoja grande, una hoja pequeña, y otras tijeritas, y el punzón, que son las herramientas que más uso le vamos a dar para cortar vendas, para cortar cintas adhesivas, las espaladapos, aquí llevo unas pinzas de calidad, unas pinzas contundentes, un corta uñas, el corta uñas parece una tontería, pero es algo muy importante, no sé si os habrá ocurrido que a veces la bota os hace daño, porque no os habéis cortado las uñas cuando habéis salido de casa, y parece que llevéis garras de águila, pues un repasillo a las uñas en la montaña, pues no está de más, topioni, que es un desinfectante, esto es la povidona yodada, o algo así se llama, es eso que queda de color marrón, la antigua mercromina, pero modernizada, como no, Kleenex, es para el gapo, una venda bastante más grande, este tipo de vendas lo he usado en torceduras, no sé si os habréis torcido alguna vez un pie, pero yo hace tiempo recuerdo que pisé mal en un agujero, se me hinchó el pie y lo pasé verdaderamente fatal, gracias que llevaba una venda, me pude hacer un vendaje compresivo, y eso me ayudó a seguir, aunque ya os digo que lo pasé fatal durante, todo el día, un poquito de algodón, y unos pantoncitos de algodón, vendas de diferentes tamaños, por si hay que taponar alguna herida, y por último, en este otro compartimento, tiritas, apósitos de, de varios tamaños, y luego dentro de todos estos, también están los Sterep Strip, que estos son como pequeños puntos de sutura, esto si es un corte ya importante, podemos poner este tipo de puntos, para cerrar esta cicatriz, pero siempre recordar que son cosas provisionales, luego, esto otro, que es una venda con gel hemostático, esto es para prevenir, bueno, para evitar las hemorragias, a ver, si te haces un corte en la femoral, esto no te va a hacer nada, te vas a morir, pero bueno, tampoco es el tema, está más que nada, para los pequeños cortes, que nos podemos hacer, aquí son todo eso, este tipo de, de vendas, y compresas de varios tamaños, en esta parte de aquí, tenemos medicamentos, los más cotidianos, ibuprofeno y paracetamol, un antiinflamatorio, y para un analgésico, esto generalmente, es lo que más se suele usar, los antiinflamatorios, a veces nos ocurre eso, que os decía, de una torcedura, se nos inflama un poco el pie, o del malestar de la espalda, de haber cargado la mochila, etcétera, etcétera, un colirio, y por último, aquí tenemos otro desinfectante, y esto, suero fisiológico, esto para lavar heridas, también en última instancia, para lavarnos los ojos, en vez del colirio, y esto sería el contenido, de este botiquín, aquí le podemos añadir, muchas más cosas, por ejemplo, se me ocurren las pastillas potabilizadoras, o por ejemplo, protección solar, que eso, digamos, lo llevo aparte, eso ya, la protección solar, es una cosa, que va en otro bolsillo, en la mochila, a mano, porque es algo que vamos, a ir usando, frecuentemente, y las pastillas potabilizadoras, o bien, las llevo en el botiquín, o generalmente, las llevo junto, con el filtro, o el kit, de cocina, que es, donde les voy a dar, el uso, así que, compañeros, compañeras, este ha sido, el vídeo de hoy, sobre, botiquines, y primeros, auxilios, espero que os haya gustado, que nunca tengáis que usar, el botiquín, y, aquí me despido, hasta el próximo vídeo, un saludo a todos, compañeros, y, compañeras.